Hola, apunta bien. Mañana, día 3 de noviembre y el domingo 7 de noviembre tenéis una cita conmigo. ¿Dónde? En mi webinar de cómo vender en Facebook, en el que te explicaré todos los pasos que necesitas para vender más con tus anuncios de Facebook, vender más con tu página de Facebook y además de todo responderé a muchísimas preguntas que me están llegando por mail, etc. Y acuérdate que esto solo lo vas a tener si te apuntas ya, porque es unas plazas limitadas, concretamente lo que son son 50 plazas, si no te apuntas pues se gastan, ya solo quedan unas cuantas para el de mañana y el del domingo pues todavía queda alguna que otra, pero si no corres pues se van gastando, se van gastando así de rápido y luego te pierdes el webinar de cómo vender en Facebook donde te explicaré cómo conseguir más ventas a través de este maravilloso medio que es Facebook que inventó el señor Zuckerberg, ¿vale? Bueno, acuérdate, si tienes cualquier duda sobre cómo darte alta del webinar lo tienes muy fácil porque vas a tener un enlace justo en este vídeo, tanto si me ves en Facebook como si me ves en YouTube, también me puedes dejar cualquier tipo de pregunta en los comentarios y creo que te he dicho todo, no te molesto más y nos vemos en el webinar.